Muy bien, en esta clase Vamos a ver a las principales razas de perros que existen en México Por lo tanto, prepárense porque vamos a ver varias de las razas Y vamos a empezar cómo se clasifican los perros La Federación Canófila Mexicana clasifica a los perros en 10 grupos De igual forma que lo hace la Federación Sinológica Internacional Y los clasifica de la siguiente manera El grupo número uno, perros de pastoreo Que son ovejeros o vaqueros El grupo número dos, perros de trabajo Perros de guardia, protección y utilidad El grupo número tres son los terriers Que son perros terreros que entran para acabar con las ratas Son ratoneros El grupo número cuatro son los teckels o los dachshunds El cinco, los perros spits o de tipo primitivo Los rastreadores, el grupo número seis El grupo número siete, los apuntadores El grupo número ocho, los perros cobradores Y el grupo número nueve, perros de compañía y juguete Y el grupo número diez, lebreles Vamos ahora a ver al grupo número uno, perros de pastoreo Les decía que pueden ser ovejeros O también pueden ser vaqueros Arrear a los borregos o arrear a las vacas El antiguo pastoreo inglés Es una de las razas más populares en el mundo Es un perro muy bonito Con mucho pelo Cuesta trabajo cuidarlos Cuando nacen son de color negro Y cuando tienen arriba de quince meses El color negro cambia a ser de color gris azuloso Son preferentemente de color blanco De la región de la cruz hacia adelante Y de la región de la cruz hacia atrás Pueden ser grises Como les decía También fue llamado bobtail Y el bobtail es porque no tenía cola Pero ahora ya la cola no se le puede cortar Por lo tanto los vemos como antiguo pastor inglés En lugar de bobtail Vemos ahora al border collie O el collie de la frontera Una de las razas más populares Porque son excelentes perros Trabajando Pueden aprender a arrear a las vacas Arrear a los borregos A jugar en agilidad A brincar A jugar con los niños Etcétera Y pueden ser blancos con negro O café con blanco Vemos ahora al bubier de flandes O gigante de flandes Este fue un perro que usó la policía En Europa Y le recortaron las orejas Para que tuviera una mejor capacidad auditiva Y le recortaron la cola Para que no fuera detectado Por los enemigos Así es que la policía los usó Mucho tiempo Vemos ahora al collie de pelo corto Esta variedad surgió Para ser un perro guía Para ciegos Porque los ciegos No podían utilizar al collie de pelo largo Porque había que estarlo cepillando Es tricolor Negro Con blanco Y rojo Y fue Producido Con la cruza De un greyhound Para sacar La variedad De pelo corto Aquí tenemos La variedad de pelo largo Y tenemos ahora A un color Mirlo Azul mirlo Que no puede cruzarse Con otro azul mirlo Porque hay un gel letal Y la camada Nace muerta O se absorbe Y tenemos al color sable Que es Dorado Con blanco Y un poco de negro Podía ser como tricolor Y Les Quiero comentar Que Lassie Siempre fue Un macho Y en la película Aparecía como si hubiera sido Una hembra Porque el macho Tiene mucho más pelo Y lo utilizaron siempre En las películas De Lassie Vemos ahora Al Colibar Budo Un perro Más o menos Más pequeño Que el antiguo pastón inglés Con el pelo largo Hasta el piso Tiene cola larga Aquí no se le ve Y puede ser Gris Con blanco O Rojo Con blanco El ganadero australiano El ganadero australiano Excelente perro Para El pastoreo Y la Guardián De rebaños Persilla las vacas Por eso se llama ganadero Y Las arrea Hacia los corrales Llevándolas Mordiéndole Los corbejones El comondor Una raza Que tiene el pelo Largo Y Acordonado Desde arriba Hasta abajo Es un perro De color blanco Tiene en los miembros Posteriores Los Espolones El quinto dedo Debe tenerlo Porque Cuando subía En las montañas Utilizaba Los dedos Posteriores Para empujarse El pastor Alemán Una de las razas Más populares En todo el mundo Porque es muy Versátil Sirve como Perro De pastoreo Sirve como Un perro De Guardián Sirve También Como perro Guía Para ciegos Para personas Que tienen Discapacidades Para Que la policía Los utilice En todo Lo que La policía Puede hacer Buscar drogas Buscar bombas Buscar Objetos Que son Muy útiles En los lugares Donde la policía Trabaja Tenemos al pastor Australiano Es un ovejero Australiano Curiosamente Se llama Australiano Pero es una raza Americana Salió Del Shelti Del Shetland Que vamos a ver Un poquito más adelante Es de color Mirlo Y de igual forma Les tengo que recordar Que no puede Cruzarse Este perro Con otro Color Mirlo Porque los cachorros Se mueren Al nacer O se absorben El pastor De vos O bucerón Es una raza Es una raza De origen Francés Que la policía Lo utiliza Para trabajar Con ellos Es Tiene las marcas Fuego Como el Doberman En las patas En la cabeza Las orejas Y debajo De la cola El pastor De Briard Un perro Con pelo largo Orejas redondeadas Con la cola Larga Y también Tiene Los espolones O quinto dedo En los miembros Posteriores Cualquier color Es aceptado Ahora vamos a ver Los pastores Belgas Son tres variedades Las que vamos a ver aquí El pastor Groenendal Que es la variedad Negra Y lo utilizan Mucho como perro De pastoreo Porque las ovejas Le tienen miedo A los perros De color negro Como son blancos La mayoría Aunque hay De otros colores También hay Borregos negros Pero En este caso Los perros negros Les da Esta Miedo A los A los borregos Y los Trabajan mucho Muy bien Los llevan fácilmente Los arrean Y los llevan A los correres El pastor Belga Malinois Es el perro Que utiliza La policía Y el ejército Primordialmente ¿Por qué? Porque son muy hábiles Son fáciles De cuidar No tienen mucho pelo Que hay que cepillar Son Muy Muy activos Caminan fácilmente Entre los escombros Pueden buscar Drogas Pueden buscar Armas Bombas Y pueden trabajar Con ellos Muy bien Con los binomios Se apegan Muy bien A El policía O el militar Aquí tenemos La variedad Terburen Puede tener Las mismas Características De lo que acabo Mencionar Pero fíjense Ustedes Que como tiene Pelo largo Y Algunos de ellos Son oscuros No pueden trabajar Mucho Ante el sol Porque les da Mucho calor Y lo que hacen Es que Estos perros Trabajan Como guardianes Mejor Pero no Los utiliza La policía Aquí está El pastor De Shetlat O Shelti Es como si fuera Un coli Enano Pero De ninguna Manera Le pueden llamar Coli enano Si Porque Los creadores Se molestan Mucho Este perrito Fue hecho Para arriar Unas pequeñas Ovejas Las ovejas Cole Que son Unas Ovejitas Muy pequeñas Y el perro Es muy chiquito Y entonces Lo pusieron Arrear Estas ovejas En la isla De Shetlat También es originario El Pony El caballito Pequeño Pequeño El Puli Pastor De Hungría Igual Que el Comondor Todo El pelo Es acordonado Desde arriba Hasta abajo Y hay Negros Hay Cremas Hay blancos Y de varios Colores Este perro Es muy Carismático Y se ve Que es la miniatura De El pastor Belga Groenendal Se llama Skipper Y se piensa Y se piensa Que fue El último Perro Que entró Al arca De Noé Noé Le cerró La puerta Y lo dejó Sin cola Eso dice La historia De este pequeño Perro Son negros Son negros En todo el cuerpo Sus orejas Son eréctiles Y Los utilizaron En los barcos Los piratas Para exterminar A los roedores Son Ratoneros Este es el último Perro De este grupo Y vamos a pasar Al grupo Número 2 Perros De trabajo Ahora vamos a ver A los perros Del grupo Número 2 Perros De trabajo Guardia Protección Y utilidad Una de las razas Más bonitas De todo el grupo Son El Bernés De la montaña Es un perro Sumamente llamativo Con pelo largo De color negro Con blanco Y con rojo Tiene el blaze Bien marcado De blanco En la cara Y es Un perro De verdad Muy bonito El boxer El boxer Se llama así Porque Fue utilizado Como perro Para boxear Se levantaba Y boxeaba Y de ahí salió El nombre De boxeador Boxer También le dicen así Porque piensan Que es cuadrado Como una caja Y en inglés Box Significa En la caja Así es que De ahí salió Tenemos el leonado Que es este Café Con blanco Y la máscara negra Las orejas Son eréctiles La cola Es cortada Y también Lo tenemos En atigrado Con el blanco Y con la máscara O sin la máscara El bulldog Inglés Un perro Que fue utilizado Para la pelea De perros Contra toros De aquí salió El nombre De bull Es toro Dog Perro de toros Y los ingleses Lo ponían a pelear Contra los toros El perro Tenía que Brincar A la yugular Del toro Cuando el toro Le aventaba La cornada Se colgaba En el cuello Le mordía La yugular La rompía Y hacía Que la sangre Escurriera A través De todas Las arrugas Que el perro Tiene sobre la cara Y así Mataba O tiraba Al perro Al toro Hasta que Se moría El bull Mastic También fue Utilizado Como perro Contra toros Pero Por su tamaño Lo descartaron Porque el toro Lo corraba Fácilmente Son de color Café Con la máscara O sin la máscara El Doberman Luis Doberman Hizo a este perro Para que lo acompañara En su trabajo Porque él Cobraba impuestos Iba a las casas A pedir los impuestos Y la gente A veces Le cerraba la puerta O le aventaba Una piedra Entonces Para que le diera miedo A la gente Y no lo hiciera Llevó un perro De color negro Con marcas fuego Le cortó Las orejas Para que fuera Un perro Que tuviera Una capacidad Auditiva Muy buena Y le cortó La cola Para que no tuviera Que mover la cola Y las personas No lo detectaran Aquí está Un cachorro Con la cola Y las orejas Completas Puede competir En las exposiciones Con orejas cortadas En México O sin ellas Pero Con la cola También larga Y no pasa nada Puede competir Perfectamente bien Está permitido Los dos El dogo argentino Es un perro De color blanco Utilizado allá Para la cacería De jabalíes Tiene una gran mordida Perseguía A los jabalís Y lo sigue haciendo Además Se le recortaron Las orejas En este caso No para tener Una audición Sino para que El jabalí No le tomara La oreja Le arrancara La oreja Y sangraba Mucho Porque la oreja Tiene Mucha irrigación Y entonces Sangraba mucho Es totalmente Blanco No puede tener Ningún Ninguna marca De otro color En el cuerpo El dogo de burdeos Es café Con la nariz Del color Hígado Las Se le permiten Unas pequeñas Manchas blancas En el pecho Pero todo el cuerpo Es de color Café O rojizo El pila brasileiro Fue utilizado Para perseguir A los esclavos Cuando se escapaban Los esclavos Les soltaban Al perro Y el perro Iba tras ellos Para detenerlos Muchas veces Los mordía Son perros Que no se tocan No podemos tocarlos Son muy agresivos Tienen mucha piel Suelta En el cuello Ya verán Si no los tiene Si no los tiene Los jueces Deben descalificar Al perro Porque el perro Subía en las montañas De los montes De los pirineos Y se ayudaba Con el quinto dedo Cuando lo utilizaba Que ahora ya no lo utiliza Tienen una capacidad auditiva Una capacidad auditiva Mejor Ya que son Perros guardianes Mastín de los pirineos Otro perro De los pirineos Que tiene Los espolones O quinto dedo Importante Que debe tenerlos Puede ser blancos Con manchas negras O pueden ser blancos Con manchas rojas Divididos en todo el cuerpo El mastín español Un perro de pelo corto Mastín Como todos los Molozoides Un perro grande Con cabeza Pesada La cola larga Y un excelente guardián El mastín inglés Este perro fue El perro Molozoide Que peleaba En los circos romanos Contra las fieras salvajes Los ingleses Se lo llevaron A Inglaterra Y lo trataron De poner a pelear Contra los toros Pero por el tamaño Los toros Los cornaban Y entonces Se dieron cuenta Que era mejor Un perro machaparro Y así formaron Al bulldog inglés El mastín napolitano Este perro Si peleaba Perro contra perro En También En los circos romanos En el coliseo romano Un perro Totalmente Arrugado Por eso Al pelear Contra otro perro El perro Lo tomaba De la piel Y no lo lastimaba Le cortaron Las orejas Por la misma forma Para que al pelear Con el otro perro No le sangrara La oreja Si el perro Otro le arrancaba La oreja Les debe llamar La atención Ver a este pequeño perro El pincer miniatura En este grupo Porque es la miniatura Del Doberman Y hay Los dos colores El sepia Que es rojo Con fuego Y el negro Que es Negro con fuego El rockwiler Un perro Que es En primer lugar Fue un perro ganadero Arreaba A las vacas Ahora es un perro De protección Excelente Perro de protección La policía alemana Los utiliza Son perros De pelo corto Muy fuertes Tiene una mordida Que desgarra Este perro A diferencia Del Doberman El Doberman Tiene mordida De pinza Por eso Se llama Doberman Pinzer Porque tiene Mordida De pinza Pero este Tiene mordida Que desgarra Jala Y desgarra Y tiene Las marcas Fuego Arriba De los ojos Alrededor Del hocico En el pecho Y en las patas Y actualmente Tiene la cola Larga Aquí se la cortaban También Para que El El agresor No detectara Al perro Moviendo la cola Pero actualmente Ya se le permite O se le deja La cola Sin cortar El San Bernardo Tenemos San Bernardo Pelo largo Y San Bernardo Pelo corto Aquí Estamos viendo Al de pelo largo Tiene su blaze En la frente En la cabeza En el hocico Y las marcas Blancas Sobre el cuerpo Puede ser Negro con blanco O puede ser Tricolor O rojo Negro Y blanco Pelo largo Y hay pelo corto El Schmeuser Gigante Otro perro Que la policía Alemana Utiliza Son excelentes Perros Disuasivos Para que A la hora Que lo ven El perro Ladra Y la gente O el agresor Lo respeta Tienen el pelo Duro Se le recortan Las orejas Para que tengan Una capacidad Auditiva Fenomenal Y se le recorta La cola Precisamente Por eso Para que no Lo detecte El agresor Aquí tenemos Al miniatura Que es sal Y pimienta O plata Y negro O negro Gris Y plata Aquí tenemos El Schnauzer Estándar Que es también Grisáceo O sal Y pimienta Como le llamamos Es como si Revolvieran Sal Con pimienta Y se ven así El pelo es duro Y se jala No se corta Tijera El Sharpey Un perro arrugado Descendiente De El Chauchau De pelo corto Con El Mastín Napolitano Primero tenía Muchas arrugas Ahora ya lo han hecho Con menos arrugas Porque tiene Muchísimos Problemas De piel Muchos problemas En los ojos En las orejas En la mordida Y Infecciones En la piel Por lo que tendría El médico veterinario Que vivir con él Muy bien Con esto Terminamos de ver A los perros De guardia Protección Y utilidad Del grupo Número 2 Ahora vamos a ver Al grupo Número 3 Terriers La mayoría De los terriers Son utilizados Como exterminadores De roedores También Les llaman Perros ratoneros El Bedlington Terrier Es un perrito Que parece Borreguito Y Tiene cruza Con uno De los galgos El whippet Así es que Es como Encurvadito Con el pelo Suavecito Es un perro Muy bonito Muy llamativo Estos eran Los perros Que utilizaron En Inglaterra Para pelear Perro contra Perro Cuando era posible Los bull Terrier Inglés La palabra Bull Viene de toro Y los utilizaron Primero Para pelear Contra los toros Después Los pusieron A pelear Perro Contra perro Y como les dije Anteriormente La reina Victoria Prohibió Las peleas De perros Con perros O con perros A las tierras Salvajes El Karen Terrier Un perrito Que entra A buscar A las ratas En Sus madrigueras En los agujeros Rasca Con las patitas Y las trata De atrapar El Pox Terrier Este perro Lo utilizaron Para llevarlo Arriba del caballo La cacería De las zorras Viene de Su nombre De Pox Zorra Perro Zorrero Y Sus orejas Son dobladas Hacia adelante Hay tricolores Rojo Blanco Y negro Y la cola Es Muy importante Para este perro Porque Es una cola Recta Y El cazador Agarraba El perro De la cola Que ahora Está prohibido Hacerlo así Y lo cargaba Para subirlo Al caballo Aquí tenemos Al de pelo corto Y Ahora tenemos Al Carrie Blue Terrier Este perro Es un perro Como su nombre Lo dice Azul Nacen negros Tienen el pelo suave La cabeza Parece cuadrada Pero Lo que hace esto Es la barba Las orejas Son dobladas Hacia adelante Y el perro Debe cambiar De color A color azul Cuando Pasaron Dieciocho meses De edad Ahora vemos Al Silly Ham Terrier Es un perro Blanco Con manchas Puede tener Manchas Negras Negras O cafés Sobre la cara O por una parte Del cuerpo Nunca Manchas Grandes Debe Predominar El blanco El Silky Terrier Su pelo Es suave Excelente Ratoneros Si Sus orejas Son Eréctiles Su pelo Es suave Y el perro Y el perro También Puede ser Utilizado Para perseguir Algunas otras Alimañas El Staple Site Terrier Aquí no Aquí no hay que Confundirlo Con los otros Que ya vimos Anteriormente Si Y Este perro También Fue Utilizado Para Pelea Pelea De perros Y todos Los colores Son Aceptados Aquí está El Staple Shine Terrier Americano Puede ser Es más Grande Que los Otros Que acabamos De ver Hay Tricolores O bicolores Y todos De ellos Son Aceptados Se le Recortan Las orejas Para que El perro Pueda Tener Esa audición De la cual Hemos venido Hablando El terrier Escocés Hay Negro Gris Y Color Trigo Si No es Blanco Completo Es Color Trigo Clarito Y este Su pelo Es duro Alambrado Su cuerpo Es larguito Y tiene Un pelo Áspero Duro El terrier Irlandés Es Originario De Irlanda Un perrito De tamaño Mediano Con las orejitas Echadas Hacia adelante Y también Utilizado Para matar Alimañas Con esto Terminamos Este grupo El grupo Número 3 Ahora Estamos viendo A los perros Del grupo Número 4 Que se llaman Dachshund Si Y estos Hay Tres Variedades De pelaje Y tres Variedades De tamaño Tenemos El Dachshund De pelo Corto Como el que Estamos viendo El Dachshund De pelo Largo Y el Dachshund De pelo De alambre Y las tres Variedades Que vienen Este es El miniatura Luego tenemos Aquí el miniatura Pelo de alambre Y luego tenemos Al pelo Largo En tres Tamaños Por lo tanto Serían Nueve Perros Los que Vamos a Encontrar Aquí En el grupo Número 4 En este Momento Vamos a Ver ahora Al grupo Número 5 Los perros Spitz Y de tipo Primitivo Que son Principalmente Los perros De trineo Y los perros Esquimales Los que Vamos a Ver aquí Y los De tipo Primitivo Algunas De las razas Que existen En el mundo Que son Muy Especiales Ahora Estamos Viendo Alakita Americano Este perro Fue Un perro Japonés Pero que En un principio En una época Lo enviaron Lo regalaban A las Personas Famosas De otras Partes Del mundo Y llegó A los Estados Unidos Donde Los Estados Unidos Lo cruzaron Con otros Mastines Y con El Tosa Y de Entonces Apareció Aquí El Akita Tal y Como lo Conocemos Ahora Es un Perro Grande Fuerte Ahí De todos Los colores Con sus Orejas Eréctiles Y la Característica Primordial De este Perro De todos De todos Los perros De este Grupo Es la Cola Enroscada Sobre El Dorso El Basenji Un perro Que no Ladra Un perro Muy Curioso Que Tiene Ciertas Cualidades Que se Lame Como Gato Que No Ladra Que Hagan De cuenta Que Maúlla Y Que Tiene La Cola Bien Enroscada Sobre El Dorso Es Puede Ser Rojo Con Blanco Negro Con Blanco O Tricolor El Chao Chao Un Perro Compacto De Pelo Largo Hay De Pelo Corto Y Es En Todos Los Colores Son Aceptados El Husky Siberiano Uno De Los Perros Que Se Utilizan Para Jalar Trineos Tipo Lobo Tiene La Capacidad Para Arrastrar Un Trineo Si Jala En Velocidad Y El Que Vamos A Ver Más Adelante Es Al Malamut Que Jala En Peso Todos Los Colores Lobo En Todas Sus Variedades Son Aceptados Con Máscara O Sin Máscara Pero Son Aceptados Con Todos Los Colores Aquí Está El Malamut Este Jala En Peso Puede Jalar Hasta 700 Kilos Fácilmente Y Y Es También Un Perro Lobo Todos Los Colores Lobo Son Aceptados Ahora Vemos Al Perro De Los Faraones El Perro Anubis Que Lo Encontrábamos Sentado En Las Tumbas Egipcias Representando Al Dios Anubis Y El Choloscuinkle Y El Peruano Que Los Dos Son Similares Lo Que Sucede Es Que Estos Dos Perros Fueron Encontrados Tanto En México Como En El Perú Pero Tienen La Misma Líneas De Saga El Podenco Ibisenco Un Perro Español Que También Desciende De Los Perros De Los Faraones Hay Blanco Hay Rojo Con Blanco Y Además Hay De Pelo Duro El Samoyedo Un Spitz De Perro De Trineo Esquimal Con La Cola En El Dorso Son Blancos Con Pelo Que Tiene Dos Capas Un Pelo Largo Y Un Pelo Corto Pegado A Su Cuerpo Si Salió Este Perro De La Quita Y Ahora Es El Shiva La Miniatura De La Quita Si En Este Color Que Es Muy Común Que Le Llaman El Color Rojo O Dorado Y Este Perrito Apareció En La Amigos Para Siempre El Perro Spitz O Kiss Hunt Y El Pomerania Esta Esta es La Última Raza Que Vemos De Este Grupo Antes De Llegar A Ver A Nuestro Perro El Solos Quintle El Solos Quintle Tenemos Tres Variedades De Tamaño El Estándar El Miniatura Si Por lo Tanto Este Perro No Tiene Pelo Y Al No Tener Pelo Tiene La Ausencia De Dientes Premolares Porque Va Ligado A La Ausencia De Pelo Ahora Vamos A ver A Los Perros Del Grupo Número 6 Rastreadores Como Su Nombre Lo Indica La Característica Primordial De Estos Perros Es Rastrear Bajan La Cabeza Ponen La Nariz En El Piso Con Las Orejas Levantan El Olor Y Lo Llevan A La Nariz Y Son Capaces De Encontrar Pues Droga Encontrar Armas Encontrar Bombas O Buscar Personas Que Se Han Perdido Y Seguir Sangre El Nombre De Este Perro Blood Hound Viene De Blood Sangre Y Rastreador De Sangre Estamos Viendo Ahora Al Basset Hound Otro Perro Rastreador De Cuerpo Largo Estamos 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 Viendo Uno Tricolor Negro Rojo Con Blanco Las Orejas Son Muy Largas Le Sirven Al Perro Para Levantar El Olor Si Baja La Nariz Y Sigue El Rastro De Cualquier Animal O De Lo Que Ya Mencionamos Anteriormente Este Es Un Perro Basset Leonado De Bretaña Es Otro De Los Basset Que En Europa Es Muy Muy Famoso Y Es De Pelo Duro El Beagle Lo Utilizan Como Perro De Cacería Lo Utilizan Como Perro Para Los Niños Es Un Perro Que Tiene Un Carácter Super Especial No Tiene Carácter De Perro Chiquito Hagan De Cuenta Que Tiene El Carácter De Un Perro De Raza Grande Es Tricolor O Bicolor Y La Cola Es Importante Porque Siempre La Lleva En Alto Con La Punta De Color Blanco Y Siempre Va Moviendo La Cola Para Indicarle Al Cazador En Que Lugar Se En 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 Este Ya Lo Habíamos Mencionado Al Principio El Bloodhound Ahora Vemos El Dálmata El Dálmata Es Un Animal Que Es Blanco De Fondo Tiene Manchas Negras O Rojas O Cafés O Color Hígado Y Deben Ser Del Tamaño De Diez Pesos De Los Que Tenemos Ahora De Monedas Y No Puede Tener Puntitos Pequeños Como Como Punteadito Todo El Cuerpo Sino Debe Predominar Las Manchas De Tamaño Este Como Les Digo De Una Moneda De Diez Pesos Inclusive En Las Orejas Las Orejas Se Debe Notar Que Las Manchas Están Juntas Pero No Como Una Mancha Si Como Un Manto No En Ningún Lado Del Cuerpo Su Nariz Debe Ser Bien Pigmentada Los Ojos Son Oscuros Nunca De Color Azul Porque Si Son De Color Azul Hay Posibilidad Que El Perro Podría Ser Ciego O Sordo Bien Ahora Vemos El Pox Hound Inglés Que Se Parece Al Beagle Pero En Grande Y Otro Basset Que Es El Basset Gripón Vendeano Es Un Perro Sumamente Chistoso Tiene Tiene Muy Bonito Carácter Es Muy Juguetón Y Hay En Tres Variedades Este Es El Gran Y Luego Sigue El Petit Que Es Más Pequeño Ahora Vemos El Harrier Que Es Intermedio Del Beagle Y El Otro Hound Este Otro Perro Que Es Como Un Blood Hound Pero Con Pelo Si Pelo Áspero Y Este Es El Que Yo Les Decía Hace Un Momento El Pequeño Basset Gripón Vendeano Que Tiene Ese Carácter Muy Bonito Y Se Mueve Muy Bonito El Rodeciano Un Perro Que Tiene Se Caracteriza Por Tener En El Dorso Un Pelo En Sentido Contrario Si Rizado Y Esto Es Hereditario Y Lo Transmiten A La Progenia Son De Color Café Y Debe Tener Toda La Cresta Bien Marcada El Grupo Número Siete Le Llamamos Apuntadores Perros Señaladores O También Les Llaman Perro De Muestra Porque Ellos Se Posan En Forma De Flecha Olfatean El Terreno Y Le Indican Al Cazador En Donde Está La Presa Como Ahora Ya No Pueden Cazar Los Hacemos Con Ceñuelos Las Pruebas Para Otorgarles El Título De Perro Apuntador O Señalador El Pointer Alemán De Pelo Corto Son Cafés Con Marcas Puntaditos Como este Que estamos Viendo O Con Machas Como el Otro Que está Posado Parado Lo Tenemos También De Pelo Duro Café Oscuro Y El Pelo Como su Nombre Lo Indica Es Duro Como Alambrado Fuerte Al tocarlo Se siente Áspero El Pointer Inglés Uno De Los Perros Que Apuntan Más Clásicos De Todas Las Razas De Perros Apuntadores De Hecho Su Nombre Le Lama Pointer Apuntador Apuntador Inglés Tiene Una Cabeza Con Los Planos Paralelos La Nariz Levantada Para Orfatear El Terreno Y Puede Ser De Diversos Colores Que Van Del Café Oscuro Al Negro Con Blanco O Puede Tener Manchas De Diferente Tamaño Del Grupo Número 8 Tenemos Algunos Perros Que Son Cobradores Primordialmente Aunque Vimos A Los Céter Que También Cobran En El Grupo Número 7 Apuntadores Pero Vamos A Ver Ahora A Todos Los Cobradores Que Entran Al Agua A Traer Primordialmente La Presa El Cazador Con Blanco Con 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 Blanco Con 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 Rojo El Labrador Cobrador De Labrador Este Perro Es De Verdad Algo Sensacional Porque Porque Tiene 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 Excelente Carácter Para Ser Un Perro Guía Para Ciegos Para Ser Un Perro Que Ayuda A Las Personas Con Discapacidades O También Puede Detectar Drogas O Puede Ser Un Perro Que Tengan En Los Aeropuertos Para Buscar Cárnicos Solácticos Que Están Prohibidos En Los Países Por Su Olfato Si Y Aquí En México La Policía Tiene Y Tiene Varios Vamos Ahora Al Grupo Número Ocho Si Cobradores Directamente Todos Ellos Los Otros Siguen Siendo Cobradores Y Apuntadores Tenemos Ahora Al Coque Español Inglés Uno De Los Primeros Coquers O Spaniels Que Le Llamaron En España Y De Ahí Se Difundieron Para Todo Europa Eran Sumamente Famosos Y Varias Autoridades De Los Países Tenían De Estos Perros El Coque Americano Como El Que Habíamos Visto Anteriormente Que Puede Señalar O Puede Cobrar Y Tenemos Tres Variedades El Dorado Que Le Llaman Asco Que Quiere Decir Any Other Color Than Black Y El Negro Y El Particolor Son 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 Tres Variedades De Color El Perro De Aguas Irlandés Un Perro Chinito Por Todo El Cuerpo Si Y Es Un Perro Muy Bueno También Entrando Al Agua O Este Otro Que Es El Perro De Aguas Portugués Que El Presidente Obama Era El Que Tenía Uno De Estos Perros En La Casa Blanca El Spaniel De Campo Parecido A Los Cocker Spaniels Un Spaniel De Campo El Springer Spaniel Galés Otro Perro Muy Activo En La Cacería Blanco Con Negro O Café Con Blanco El Springer Spaniel Inglés Un Perro También Excelente Cobrador Así Es Que Con Este Perro Damos Por Terminado Las Principales Razas De Perros Cobradores En México Ahora Vamos A ver A Los Perros Del Grupo Número 9 Perros De Compañía Y Juguete Juguete Porque Son Muchos Miniaturas De Otros Perros De Talla Grande Este Es Representando Al Grupo Nuestro Chihuahueño La Raza Mexicana Que Más Adelantito Vamos A Hablar De El Vision Frise Un Perro De Los Visiones Que hay Vision Habanero Vision Frise Maltes Etc Hay Varios Que Vamos A Ver Es Un Perro Completamente Blanco Se Le Recorta El Pelo En Forma Redonda En La Cabeza Y En Todas Las Patas Todo El Cuerpo Debe Verse Así Y Su Cola Es Recargada Sobre El Dorso El Boston Terrier Un Perrito Pequeño Chato Tiene Algunos Problemas Que Ya Les Hablarán De Las Enfermedades Hereditarias Muchos De Estos Tienen Varios Problemas Y Este Perro Es De Color Negro Con Blanco O Atigrado Con Blanco Y De Aquí Salió El Color Que Le Llaman Al Gran Danés Boston Que Es Negro Con Blanco El Bulldog Francés Una Raza Que Últimamente En el Mundo Se Ha Hecho Sumamente Famosa Hay De Muchos Colores Hay El Café El Dorado El Blanco El Tricolor El Negro El Atigrado Y Son Perros Ahora Sumamente Famosos En el Mundo Porque Han Sido Sumamente Populares Aquí Está Nuestro Chihuahueño Esta Es La Variedad De Pelocorto Es Un Perro Cuadradito Con Cabeza En Forma De Manzana Las Orejas Son Eréctiles Y Uno De Los Perros Más Pequeños Del Mundo Y Realmente Se Ha Discutido Mucho Si Son Mexicanos O No Han Querido Decir Que No Que Vinieron De Europa Y Los Trajeron Los Españoles Pero Resulta Que Bernal Díaz Del Castillo Dijo Que Cuando Hicieron El Tren Chihuahua Pacífico Empezaron A Pasar Los Rieles Encontraron Unos Pequeños Perritos Que Salían De Las Cuevas Chihuahua 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 Entonces De ahí Se Quedó Su Nombre Y Es Nuestro Perro Ahora Aquí Está La Variedad Perdón La Variedad De Pelo Corto De Lo Largo Es Igualito Al Otro Pero De Pelo Largo El Crestado Chino Es Un Perro Chino Sin Pelo Y Se Cree Que Es Pariente Desde Luego Del Choloscuintle De Nuestro Perro Mexicano Si El Gripón De Bruselas Hay Gripón De Bruselas Gripón Belga O Bravantino Son Los Tres Perros Gripones El Asa Apso Muchas Veces Lo Confunden Con El Maltés El Maltés Solamente Es Blanco Y Este Se Parece Al Shih Tzu Pero Es Diferente Por La Cabeza Y Por El Cuerpo Y Se Permite De Todos Los Colores Y Tiene Un Pelo Largo Que Llega Al Piso Y Es Un Pelo Grueso Que Es Fácil De Cepillar Aquí Tenemos Al Maltés Bichón Maltés Otro De Los Bichones Blanco Completamente No Debe Pesar Más De Tres Kilos Y Debe Tener La Pigmentación De La Nariz Y Los Ojos Negro Y Es Todo Lo Que Se Le Permite No Puede Ser Amarillento Si No Se Prefiere De Color Blanco Completo El Papillon Se Dice Que De Este Perro Vino Nuestro Chihuahueño De Pelolar Y Lo Que Caracteriza A Este Perro Son Las Orejas Redondeadas Abiertas En Forma De Mariposa Es Una Raza Francesa Que Papillon Es Mariposa Es El Perro Mariposa El Pekinés León De Pekín Es Un Perro Pequeño Completamente Chato Le Pone Uno La Mano Y No Tiene Nariz Cuesta Mucho Trabajo Cuidar El Pelo Y El Movimiento De Este Perro Como Tiene Patas Cortas Es Un Movimiento Rodante Si Al Caminar Rueda Y La Cola La Tiene Recargada Sobre El Dorso Con Pelo Sumamente Largo En Todo El Cuerpo Ahora Tenemos Este Otro Perro Que Se Llama Pequeño Perro León Petit Bichon León Se Tiene El Pelo Corto A Partir De La Costillar Hacia Adelante Largo Y Hacia Atrás Corto Los Poodles Se Les Recortaba El Pelo En Esta Forma Porque Entraban Al Agua A Cobrar Patos Y Cuando El Perro Entraba Al Agua Se Hundía Con Esa Cantidad De Pelo Decidieron Recortar El Pelo En Todo El Cuerpo Dejarlo Sin Pelo Pero El Perro Se Enfermaba Y Le Dejaron Pelo En El Pecho Para Proteger Al Animal De El Agua Fría Le Dejaron Después Pelo En Las Articulaciones Y Luego Los Franceses Arreglaron Al Perro Y Le Hicieron Estos Cortes Que Ustedes Ven Es Es El Negro El Blanco El Blanco Otra Vez El Standard El Toy Y Ahora Vemos Al Pog También Le Llaman Carlino Es Un Perrito Pequeño Chatito Muy Simpático Pero Que No Tiene Capacidad Para Tener Los Ojos Bien Adentro Sufren Mucho De Para Perder Los Ojos Con Cualquier Golpe Que Pudieran Tener Si Es Prógnata Y La Cola La Tiene Roscada Sobre El Dorso El Shih Tzu También Es Otro Perro Prógnata Tiene El Pelo Largo En Todo El Cuerpo Y Es Un Perro Muy Simpático Perro De Compañía A Continuación Vamos Al Último Grupo Los Lebreles El Nombre Viene Del Hebrel Liebre Porque Persiguen Liebres Y Corren A Gran Velocidad Son Los Galgos También Desarrollan Hasta 60 O 70 Kilómetros Por Hora El El Afgano Es El Rey De Los Perros Tiene Varias Cualidades Especiales Pelo Corto En El Dorso La Cola Tiene Que Llevarla En Forma De Anillo Y Tiene Sobre El Dorso En La Grupa Se Deben Notar Los Huesos De La Cadera Y Las Cuatro Patas Tienen Coginetes Plantares Para Correr Sobre La Arena Pueden Desarrollar Grandes Velocidades Cualquier Color Es Aceptado El Borsoy O Galgo Ruso Los Rusos Lo Utilizaron Para Matar Lobos Venía De Una Cruza Con El Overo Irlandés Y Tiene El Dorso Curvo Para Desarrollar Las Velocidad Se Envuelve Como Acordeón Y Logra Grandes Velocidades Todos Los Colores Son Aceptados El Deer Hound Escocés O Escocés Venadero Venadero Escocés Es De Color Grisáceo Con Pelo Duro Y Es Un Perro Grande De Tamaño Y Corre A Gran Velocidad Aquí Tenemos Al Galgo Español Con Con Pelo Corto Pero Hay De Pelo Duro Y El Galgo Italiano Un Pequeño Perrito Que Le llaman Piccolo Lebrel Italiano Y Debe ser De Color Sólido Con Un Poco De Blanco En El Pecho Y En Las Patas Las Orejas Las Tiene En Forma De Rosa Las Abre Hacia Los Lados Cuando Le Llaman La Atención El Galgo Inglés O Greyhound Este Es El Perro De Las Carreras Desarrolla Grandes Velocidades Y El Perro Puede ser De Cualquier Color El Oberro Irlandés La Raza Más Grande Que Existe Es Un Perro De Gran Talla Muy Fuerte Con Hueso Ancho Y Cabeza Larga Pelo Duro De Colores Trigo Gris Negro El Primeros Galgos Que Hubo De Donde Derivan Muchos De Los Otros Galgos Y Este Perro También Corre A Gran Velocidad Tiene Pelo Corto Y Hay También De Pelo Muy Muy Corto El Whippet Una De La Capacidad De Zigzaguear Corren En Línea Recta Y No Pueden Dar La Vuelta Así Es Que Los Ponen A Correr En Línea Recta Todos Los Colores Son Aceptados Queridos Compañeros Y Amigos Espero Que Esta Clase Les Haya Sido De Utilidad Viendo Varias De Las Razas Claro Que Quiero Aclararles Que La Federación Sinológica Internacional Reconoce 350 Razas Que Sería Imposible En Este Tiempo Enseñárselas Todas Pero Si Algunos De Ustedes Tiene Interés Podemos En Otra Ocasión Ya Presencialmente Enseñárselas Y Les Recuerdo Que Tenemos Una Materia Que Se Llama Razas De Perros Donde Ustedes Pueden Ver El Mayor Número De Razas Un Abrazo A Todos Les Deseo Lo Mejor Y Nos Estamos Viendo Próximamente Adiós